Camínalo 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 Esa mano Camínalo 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 Música 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 En una rumba Música 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 Ay, a la rumba, a la rumba y de Oye, sacero y sacero Ay, mira, llegó Canario de nuevo otra vez Y con las sonoras, con señas, cerebro, tuve Japi, verde y tuyo, Japi, verde y tuyo Son cincuenta, tuve Salsero bueno, venga a bailar, tú lo ves Si tú me quieres, ¿por qué me llora? Tú sabes bien, maricón, yo me quedo con las sonoras Pero qué bala que tiene su higiene, está sabrosa Japi, 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 japi como va Llamar, romper a bailar, romper a bailar, oye, mira, canto como ven Llamar, chame que, guarra a mi compadre, lo digo y el jugo tuve Llamar, chame que, se ve, que Venezuela me escuchan, yo lo cantaré Llamar, chame que, para toda mi crisis Con la sonora Dame mambo de nuevo otra vez Guarra, yo vine a gozar toda vez ¡Caminará! ¡Otra vez! ¡Caminará! ¡Alejandro! ¡Arriba México, lindo y querido! ¡Esa mano, Puerto Rico! ¡Oh! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Ahora es, ya ve que rumbero bueno ahora es Oye como veas, ahora es Rumbero, rumbero, rumbero La rumba la traje de Nueva York Ahora es, ya ve que rumbero bueno ahora es Santo Domingo, ahora es Oye que es que ya me mandaba a cantarle a la sonora tú Ahora es, ya ve que rumbero bueno ahora es Salsero bueno, salsero malo Como quiera que la ponga baila conmigo tú Ahora es, ya ve que rumbero bueno ahora es A la hora que me llame, a la hora que me llame A la hora que me llame, papá me llamo y estoy aquí tú Ahora es, ya ve que rumbero bueno ahora es Baila que baila Ahora es Y bailemos otra vez Oye nuestra luna de miel Ahora es, ya ve que rumbero bueno ahora es Ahora es Ahora es Discúlpeme señora Pero aquí ha llegado la hora Sonora con señas Ya te veo cantar, mira que estoy gozando Que el público vacilando Que el comandante se está rechando Y Moreno mira que estoy abriginando Linda, linda, mira baila conmigo Oye gente Arriba 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 Ritmo de llambao, cada río lo canto Dile a Gilberto que no vino pero mi cariño lo mando con oro Dile a Gilberto que no vino pero mi cariño lo mando con oro